No, no, no... Listo. Dos veces fue la mitad de este café. Y dos veces también. Se me enfría pues con tanta mamá. Le llamo a quitar harina de trigo. Para que salgan más suavecitas. Con ese chorizo se hace, fíjate, pero... Mira. Fíjate, es con huevo. ¿Qué es chorizo? ¿Se te hace mucho, no, hombre? Tampoco puro huevo. ¿Es chorizo con huevo o huevo con chorizo? No quiero huevo con chorizo. ¿Huevo con chorizo? ¿No quieres chorizo con huevo? Oh, good. Hello. Aquí estoy, mire. Voy a hacer torquedas de maíz recién hechas porque tengo antojo. Uy, es muy tarde, yo sé, pero me acabo de levantar, ¿eh? Bueno, mira, ahorita. No tengo ninguna por... ¿Cómo que te va a hacer a mí? ¿Que no te voy a hacer algo hoy ya? Pues ahorita que me levanto. Mira este cabrón. Tengo sueño, ¿qué? Pues sí, a las dos de la mañana. A las dos de la mañana se pasas... A las cuatro, a las cuatro de la mañana. No, a las dos de la mañana estabas asando el steak. No, a las una. O a las doce. Iban a ser las dos de la mañana. Buenos días a todos. Son tardes. ¿Qué son? Ya son tardes, ¿verdad? Ni pedo. Acuérdense, ahorita estamos en cuarentena y se vale cualquier hora, ¿verdad? Nomás le eche harina de trigo aquí, un cuartito de taza y no sé cuántas tazas de maíz. Ok, vamos a hacer esta madre. Tengo tortillas de maíz, pero tengo ganas de recién hechas. Saludos a todos, ¿eh? Al rato los saludo cuando ya desayune porque ahorita tengo mucha hambre. No, 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 no. Esa madre, no quiero. Con la masa también. No quiero, Martín. Es muy temprano pasa madre. Todo pues. Me gusta fumar esa chingada cuando ya me voy a dormir. Con la loca. Con la loca más loca de lo que ya estoy. Bien. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé dónde están conectados, pero si siguen vivos es que están aquí, ¿verdad? Disfruten los últimos meses que les quedan, ¿eh? Se puso en vivo porque ya no va a poder estar, ¿no? Pero no sé hablando de que se van a morir. El último mes es que nos quedan de este problema porque esto no va a ser de unos días, va a ser de meses, ¿eh? Relájense. Esto va a ser de meses. Ah, ya botó ahí. ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué? Por los peditos que te saqué. Yo creo que amasé más. No, pero es que estas sirven, miren. Las vamos a hacer grandecitas y gruesesitas para hacer quesadillas con ellas. Bueno. Con estas también se pueden, no. Con estas no se pueden hacer esas. Esas enchiladas, esas redondas, sonorenses. No le van a echar harina. Ni siquiera para sope sirve si le echan harina, ¿eh? Me falta agua aquí. Acuérdense que la maseca absorbe mucha agua, ¿eh? Ahorita los pelos. Una que suave, ¿no? ¿Qué? ¿Qué, güey? No sé de qué hablas. Pusiste el cordón adentro. ¿Yo lo puse adentro o tú lo pusiste? Yo, ¿cómo no voy a mover eso así? Ah, no sé. Yo, Martín, tú eres el que estabas anoche aquí y yo me fui a dormir y tú te quedas estragando aquí. No puedo mover cosas. Terminé comiendo paté porque el stay, ahí está mi stay. Ese no lo asó más que el de él asó. Ahorita me lo voy a comer yo sola. ¿Cuál? Mi stay, voy a ir a hacerlo de afuera abajo en la tarde para la cena. Y tú vas a comer monda. ¿Qué vas a cenar? ¿Qué hacemos de cena? Vamos a comer este stay. Ajá. ¿Te saco otro stay o qué? Ya te comiste una noche, tampoco te salgas. Ya hay muchos stay. Están comiendo pura carne sin pan. ¿Por qué? Y dicen que es bueno. ¿Pura carne sin pan? Pues el pan es más malo que la carne, les lo puedo jurar. Le llaman quito. ¿Quito? ¿Quito. ¿Por qué quito? Porque te quita la grasa. Te quito la grasa. ¿Comer carne? ¿Te quita la grasa? Te quito. Te quito. ¡Sama! No sé, yo nunca sé cuándo este muchacho me está hablando en serio. ¿Cuántos hay ahí? 3081. Saludos a toda la banda. Parece que amaneció de buen humor este muchacho. Parece. No, es que no he dormido. ¿Está andando todo? Delirio. En delirios ahorita. Hay que dormir bien y acuérdense. Este pinche encaramado. Se acostó a las 4 de la mañana y a las... ¿Qué hora prensa la televisión? A las 7 y media, ¿verdad? Me dan ganas de darle un putazo en el hocico. ¿Me levantaron las persianas? Pues sí. ¿Cómo te van a levantar las persianas? Yo prefiero las persianas que la televisión como la pusiste en la mañana. ¿Y a la noche como la pusiste qué? Pero tú no estabas ahí, estaba yo sola. A este chamaco le gusta estar ligando conmigo. Ni modo, aquí los estoy entreteniendo con puras mamadas, ¿verdad? Esta, acuérdense que tiene harina, harina de trigo. Hay que pegarle una puñadita más. Si fuera pura maíz, no se apuña tanto. ¿Cuántas trocinas son ahí? ¿Nos 30? Ay, tampoco. Voy a hacer las grandecitas. Y de una vez voy a hacer las bolas. ¿Son las grandes o no? ¿Eh? O si son las de maíz que no se extienden. No las quiero delgaditas, las quiero gruesas para hacer quesadillas. Así más o menos, miren. Voy a hacer las bolas grandecitas, ¿ve? ¿O no? Sí está bien, sí está mal. ¿Pone quecha? Quecha. En el hocico te voy a poner quecha. Ay, ay, ay. Ahorita los pelo, ¿eh? Ahí entretenganse entre ustedes a veces. ¿Te quedó más grande que esta? Sí. Ay, muchacha. Es una balanza, ma. Sí, balanza. Ni que fuera para vender, son para mí. Como caigan, ¿verdad? Cuando se les balanceas. ¿Cómo se les está yendo, eh? Le mandas a agarrar una cosa de nieve. Que tú quieras del tamaño. Y la haces así, no. No, verga. Mil veces más rápido. Yo no sé. Yo no sé por qué Facebook está quitando mis videos. No los quita, sino que se tarda dos, tres días para publicarlos, ¿eh? Porque todos están poniendo videos. Claro, no. Hay un límite en qué tan rápido pueden procesar información. Le mandan más slow. Pues no, se están quedando muy atrasados lo de Facebook. Algo les está pasando. Así es que vean el video este. Y si después que ustedes lo quieren ver después, no lo van a ver hasta tres días. Por eso se lo subo a YouTube y luego lo comparto en la página. Pero no les gusta ver videos de YouTube a ustedes, ¿verdad? Porque se lo subo y les vale más de no lo ven. Sí. Van a salir un chingo. Yo no sé por qué me hace tanto. Están como tú, pues, que no hacen lo que no conocen. Si YouTube es bien conocido, ¿cómo que no hacen lo que no conocen? Pero la mayoría de las personas nomás hacen Facebook. ¿Los ancianos como yo? Ya. De 30 para arriba. Si tú ya vas a cumplir 30, mamón. Ya sé que tiene. Ya no voy a poder usar YouTube después de los 30. ¿Qué estás, mamón? Sí anda medio simpático ahora. Por lo menos me está hablando el cabrón. Por lo menos ahorita me está hablando. Actuas como si te pego o que te grito. La gente está enojada contigo, ¿eh? Dicen que me maltratas. Casi. Casi. Estamos jugando esto. Como él es así, no es cierto. Está jugando nomás para levantar el rating. Porque como a la gente le gusta todo lo malo. Lo bueno no le gusta. Lo bueno no lo ven. Pero que sean violencia y cosas malas. Esas sí les encanta y les encanta opinar. Bien. Como si fuera de verdad. Averigüen primero, ¿eh? A la gente le encanta lo malo. Eso sí, les fascina. ¿Cómo vas a tocar, mamón? Me salieron bastantes, ¿eh? ¿Cómo vas a tocar? Sí, hombre. No seas mamón. Voy a tocar. Agáñate, corre. Tú, agáñate. Bueno, lo bueno de estas bolas es que si es demasiado, si está demasiado grande le puedes, le puedes quitar. ¿De qué están riendo, cabrones? Yo estoy muy seria aquí de ustedes riéndose. ¿Ya están hartos? A mí lo que me tienen comprendido son los maridos de ustedes que no están acostumbrados a tenerlas ahí en casa, a tenerlos ustedes en casa. Han de estar locos. Primero los quieren en su casa, ahora no los quieren ahí, ¿verdad? Yo sé, son muy enfadosos los hombres a veces. ¿Las mujeres no? Las mujeres somos muy bonitas, muy nice. No es cierto, somos peores. Las pinches viejas somos peores de culeras. Ok, ya, voy a echar el chorizo y voy a... No me duele. ¿Ya no te duele? Sí. Ah, ¿cómo chingas? ¿Qué? ¿Cómo te duele? A ti te hubiera puesto dolores. ¿Verdad? ¿Verdad haber puesto a Martínez? ¿Le hubiera puesto dolores al mamón, verdad? ¿Es un dolores si es para hombres también? ¿Eh? ¿Dolores si es para hombres también que no? No sé. ¿Como la luca? No sé, yo creo. Acuérdense que ayer hice chorizo, ¿verdad? Dejé un poquito, mira. ¿Dejé un poquito? Dejé un poquito para hoy en la mañana, no lo congelé este, pues. Para que me entienda. Venga conmigo para acá. Déjenme los saludos de cerquita. ¿Cómo están? ¿Cómo se les está yendo? Aquí tengo el sartén con aceite, miren. Le eché aceite porque este chorizo, acuérdense, no tiene casi grasa. A ver. ¿Ven? Vamos a ver qué tal salió, ¿eh? Espero que esté bueno. Tiene bastante aceite porque aquí voy a echar los huevos, ¿eh? Relájense. No estén chingando porque hay que mucha grasa. Ya lo mejor es cal... Miren. Ya están calientes. Yo lo pongo en grasa, no es como que salen sin grasa. Sale malísima sin grasa. Miren, ¿ven? Voy a prender el comal para empezar a hacer tortillas. Aquí tengo los huevos. Ponerlos para acá este lado. Está para acá chulo. Y esto ya lo prendí. Miren, ya está prendido. Ahorita vamos a empezar a hacer tortilla para comer este huevo con chorizo. Vamos a ver cómo nos queda. Huele delicioso aquí. Acuérdense, este... Ayer les enseñé la receta de esta madre y no me empiecen a preguntar, ¿cómo lo hiciste? Vean el de este de ayer. Ya saben, Facebook lo tiene ahorita. Dice que lo está revisando para subirlo, pero yo le subí el de YouTube. Es el mismo, ¿eh? Lo subí a YouTube y luego lo compartí en Facebook, pero no, ese no lo ve. Huele rico, ¿verdad? Ahí anda metiéndola. Sí que hay pelos ahí, cabrón. Sí, no huele como antes. Es que el otro era bien poquitito, Martín, por eso no le eché tantas especias. El otro era lo mismo, ¿no? No le puse especias casi, Martín. Y este sí tiene bastante especias. Pero con ese poquitito dices las especias, no las carnes. Las especias, sí. A eso me refiero. ¿Qué tal? 5,913. Se me hace que no tiene nada que hacer, ¿verdad, cabrón? Es Cruz de los Milagros, Arabia. Hola, amiga. Siempre sé cómo... Escribe bien, Cruz. Hola, amiga. Siempre sé cómo reza toda madre. Cómo reza. Soy a toda madre. Acuérdate, pero soy a toda madre por un ratito. Ella sabe lo que está hablando. Ustedes pueden convivir conmigo una semana, dos, cuando máximo. Después de eso ya soy insoportable. La verdad, soy terriblemente insoportable. Acuérdense lo bueno, lo poquito agrada y lo mucho enfada, ¿eh? Mi café. Huele riquísimo. El chorizo no sabe. Ojalá que hayan agarrado la receta. Sin secreto, les eché todo. Lo único que no le puse fue clavo. Yo le pongo clavo cuando hago de 10 kilos para arriba. Para que amarre el sabor. Ay, qué rico huele. Mis tripas mueren de hambre. Mueren de hambre mis tripas. Y mi boca también. ¿Cómo están? A ver. Déjeme saludar a alguien más. Karen Jiménez, ¿cómo hiciste el chorizo? Otra vez. Ya te dije. Ahí está. Ahí está un video de YouTube. ¿Cómo lo hice el chorizo, eh? Hanna Luz. Oye, Cristina, pero la carne molida en con que hiciste el chorizo es de puerco o de res? Es de puerco, chula. Es de puerco. Lo pueden hacer de res o lo pueden hacer mixteado. O lo pueden hacer de conejo, de qué, de liebre, de dinosaurio, de lo que le dé su chingada, ¿eh? Echen la misma especie, vas a ver igual. De pollo también lo pueden hacer, ¿eh? Karim Rivera. Yo estoy acostumbrada a tenerlo aquí. Está cogiendo seguro social. Unos cuantos años, pero él... Pero ahora va a estar hablando de tu marido. Pero ese se tiene sembrando tomates, limpiando el pate, etc. Ya sé. Hay personas así, pero porque está grande, ¿verdad? Pero fuera jovenazo, ¿verdad? Como si hubiera chingi, chingi ahí. Ya los grandes somos más calmaditos, ¿verdad? Gina Rodríguez Gómez. Aquí ya vamos a comer. Y yo apenas voy a desayunar, acuérdense. Acuérdense, aprovechando la recta de que estamos así de huevones. Pues yo tengo años de huevona, ¿verdad? Gracias, Saray García. Apenas que te iba a mandar mensajes, chula, para que me dijeras cómo hacer dos libras de chorizo. No. No le voy a dar ninguna receta ya. Ya, aquí lo voy a poner por aquí para que vean cómo está el pedo, ¿eh? Voy a comenzar a hacer tortillas de maíz, ya. Háganse para allá ustedes, chulas. Esta sal para acá porque ahorita la voy a ocupar. ¿Querén que no me canso de estar diciendo lo mismo, lo mismo, lo mismo? ¿Tengo cara de grabador o qué, verga? ¿Dónde los coloco para que vean esto? Acá los voy a poner, de este lado. Coloco. Le coloco. Acá no voy a poner. ¿De ahí ven? Sí, ven, ¿verdad de ahí? Ok. Esta ya chula. Fíjense, lavarme la mano porque nos tenía... Y la mano, ¿sé? Y la pesa, ¿sé? La de la nalga, ¿sé? ¿Querén que porque compré un papel de baño y ya no le pate ese cuno? Ah, está bueno. A ver. Vamos a agarrar una poquita de manteca de puerco, miren, aquí tengo manteca de puerco. Y le voy a untar tantito el comar. Para que amarre. Sí ven de ahí, ¿verdad? ¿Cómo está el pedo? Tengo bien maquito el chorizo. Ay, qué rico huele. Y se los enseño cómo se ve ya, miren. Ah, pues ya me lavé la mano, mejor no. ¿Se calentó esto o no? A ver, vamos a extender la tortilla aquí. Yo no sé hacer tortilla de maíz a mano, es si ustedes saben. Felicidades, yo no sé. Las de harina, sí. Pero las de maíz, no. Esta pinche máquina no vale madre. ¿Quieres pegaditas o reza, chulo? Pegaditas. Ah, qué la chingada. ¿A qué me preguntas, dime? Apúrate, comay. Tengo como tos, me duele la garganta, me duele la cabeza. No sé, todos los síntomas, ¿no? No sé. Vamos a ver qué pasa conmigo, ¿eh? Si no me ven después, por algo será. Apúrate, chulo, voy a prender aquí el abanico para que se vaya la peste. Tiene que estar bien caliente esa madre. Ay, qué rico. Miren qué delicia, miren. A ver, vamos a ver si se puede. Esta tortilla mucha gente la hace a mano. Muy bien, felicidad. Yo no sé hacerlas. Vamos a ver si está suficiente caliente. Otra. Cabe una, nomás a mi comal, ¿eh? Y la vamos a poner por acá. Voy a hacer unas tres, cuatro y me voy a poner a irse al huevo, ¿eh? Relájense. Este va a ser un video cortito. Creo que no está suficientemente caliente esta madre. Cierrate tú. Luego le subo además y se quema esta madre. Por eso no me gustan las estufas estas de... eléctricas. No crean que son de mi agrado, ¿eh? A ver, ¿qué tanto dicen ahí? No veo, pues. Tengo vista pornográfica. Múrate, chulo. No. Está tardando esta cosa. Déjenme leerlos tantito mientras esto se... Se termina de calentar 6.594. Gracias por estar aquí de Mito Teros, ¿eh? Dice por... Guzmán Azucena. ¿Por qué no usa la agarradera de la máquina? Ay, no sé qué dijiste, chula. La agarradera de la máquina. ¿Qué quería decir, Martín? ¿Por qué no usa la agarradera de la máquina? Dice, ¿de qué habla, chula? Esta es la agarradera de la máquina. Oh, esta madre. Esto, esto. Porque no aplasta. ¿Cómo se llama esto? Claro no. Pariente del burro, yo creo, ¿verdad? No sé cómo se llama. Miren, ¿cómo va esto? Está frío el comal, pues. No está suficientemente caliente. Pero miren el choricito. Ahí va. Lo tengo bien bajito. Ahorita que voy a echar el huevo le voy a subir. ¿De qué se están riendo, cabronas? Carla Guadalupe Uriarte. A lo que no le gusta, como sea ella, ¿qué negocios tiene aquí? Ya se están peleando. ¿Qué les digo yo? Dejen de estarse peleando. Ahí va esto. Mónica Vázquez de Esparza. Ya te volviste de estar. Ay, por eso te sientes mal. No, no me siento mal. Puro pedo mío. Estoy perfectamente bien de salud. Lorena Nena. Está viendo Susana y Tomás Jim. Por, pues, adiós, mi chula. Váyanse de aquí no me gusta. Ayer está haciendo de pedo, ¿eh? Pues, mi pedo, ¿verdad? Esto, ahí va. Martín, ayúdame, chula. ¿Qué? Lávate las manos. ¿Qué? Guízame los huevos tú. Echa cuatro huevos ahí. Échalos aquí primero, mira. Que me ayude, ¿verdad? Para que ustedes vean cómo está el pedo aquí. Aquí. Aquí echa cuatro huevos y... Y luego los echas al sartén. Esto, ahí va. Mientras yo hago las tortillas, ¿verdad? El chorizo es bien doradito, ¿eh? Dice, ¿por qué? Sí, sí. Se está dorando bajito. Mira. Miren, ahí va esta madre, ¿eh? Esta es la primera tortilla. ¿Cuál es la primera? Nunca sale bonita, ¿eh? Relájense. Rosa, rodriguez, jefa. Hay que alimentarse muy bien y estar fuerte en defensas del organismo para que no se podere detir la gripe de contravirus creada más potente. Si te va a tocar, Shula, aunque te comas lo mejor del mundo, si no te va a tocar, no pasa nada, relájense. Ahí va esto. Acuérdense, acuérdense. Mucha gente se tiene que ir, ¿eh? Si no, porque así tiene que ser, ¿eh? Relájense. Ahí va. Lo voy a aplazar aquí tantito para ver si se infla. Tiene grasa esto. Ahí va. Inflate, cabrona. Aquí tengo la otra, miren. Tengo que quitarla y la voy a soltar. Así es que la voy a poner por acá. ¡Volteate! Se voltea. Lo voy a cagar por aquí, ¿eh? Para que vean. Bueno, ahora sí creo que el comal ahora sí no está bueno porque ya se calentó. Le voy a subir el tantito, amiguita, porque ya le voy a echar los huevos ahí. Le voy a subir al 5. Y ahora sí. Ya chiquió, ¿ven? Cuando chilla el comal es que está buena, ¿eh? ¿Son doble yema o qué? No. ¿No? Otra tortilla. Échale una gotita de sal. A ver, déjame probar el chorizo a ver si agarró la sal. Ya le falta sal, poquita. Échale los huevos. Échale los huevos, sal normales, no le echas de más tampoco. Quería probarlo para decir, ¡ay, cabrón, está bien enchiloso! ¡Mmm, qué bueno está! Está buenísimo, ¿eh? Fue este que le echamos chile de árbol y el chile de árbol es bastante enchiloso, ¿eh? Ahora sí vamos a voltear esta madre. Ahora sí está caliente, ¿eh? ¡Qué bonitas se están poniendo ellas! Soquete de dos manos para hacer tortillas de maíz, mi pedo. Ahí va. ¿Le subí? Sí, ya lo subiste, sí. Le voy a subir un poquito más. Porque el huevo, acuérdense, le falta grasa ahí, ¿no, verdad? Es suficiente con esto. Enséñale si quiere un aquí lo que estás haciendo. Agarra el teléfono, lo volteas. ¡Ay, Dios! ¡Ay, está bien enchilosa esa madre! Va a quedar bien bueno el huevo con chorizo. ¿Qué estás haciendo? ¿Lo estás moliendo más? Es que se hizo a bola porque es pura carne, acuérdense. Yo creo que no está tan caliente como yo pensaba. Ahí va. Se está hinchando, ¿ven? ¿Sí vende ahí o no? Bien. No lo ve, ni si. Es que con los comentarios no lo veo. Sí. Miren, me ha cinchado, ¿eh? Qué chula, miren. Sí. Vean. Sí. Este mamón. Miren, ven, ya ha cinchado. Ven qué bonita. Mi bebé está haciendo el huevo aquí. A ver, está para allá. Voy a ponerlo aquí. Ahí se van a ver cómo está el pedo. Todo lo veo aquí. ¿Me quieren ver a mí? Miren, yo le pongo, aquí esto tiene grasa de manteca, de puerco. Aquí le pongo, ¿para qué? Para que amarre, ¿verdad? Vamos a hacer otra. Ahora sí agarro velocidad al comar. Abajo. Ahí va. Saludos a los 6.274 que están ahí, ¿eh? Yo sé que están aburridos en su casa. Como todos estamos aburridos ahorita, pero ni modo. Esto es parte del show, ¿eh? Vamos a voltear esta madre. Ahí está. Vamos a hacer unas 4 o 5 tortillas y... Súbele más si quieres. Ahí está. ¿Cuántas huevos le echaste, Chulo? 22. Estás mamón. A ver, déjame ver. Oye, le puso 4 huevos. 4 huevos le puso esta cantidad de chorizo. Qué guapa te vas cocinando, mi vida. ¿Por qué le bajaste? Se está pegando abajo. Es que le faltaba grasa, pero no le quise echar más grasa. Fúrate, Chulo. Tenemos la otra, miren. No sé que mucha gente sabe hacerlas a mano. Yo no sé. ¿Se me da de harina? La de harina sí sé, pero mucha gente no sabe de harina. Es que es lo que aprendió uno, ¿verdad? Ya no puedes aprender nada más. Sí puedo aprender, pero no me da la gana. Martín, ¿para qué le bajaste, pues? Pues... El huevo se hace rápido. Con alumbre alta. ¿Qué es lo que me da de harina? ¿Eso lo ves? Se está hinchando esta belleza ya. Acuérdense que a esta le revolví un cuartito de harina de trigo, ¿eh? No, el huevo se hace rápido y con alumbre alta, porque si no se pone tieso, malo. El huevo tiene que quedar tiernito. Deténme el sartén ahí. Ahí está. Te estoy enseñando para que aprendas, cabrón. Sí, ¿cuántas veces he hecho el huevo yo? Pero así no se hace el huevo. Ya te dije. Sí se hace, yo sí lo hago. Se hace con alumbre alta y rápidamente. Los huevos revueltos, ¿verdad? Apágalo, apágalo. Apágalo, gracias. Apágalo. Está crudo, Martín. Pero se va a cocinar, ya sabes cómo funciona la estufa esta. Bueno, pues ya cállate los chicos. Ay, ay, ay. Que te olvides, que te queman las... Cállate. No, tú cállate. Esa es grosero, ¿eh? No. No es grosero, no es grosero. No quieres, no quieres comer. Cállate. Tú cállate. ¿Qué tal? El huevo ya está, ¿eh? Sírvete, Martín. Dale. Y ya. Esta es la última tortilla que voy a hacer y... Ahorita la vamos a comer el huevo frente a ustedes. ¿Cuántas tortillas quieren, hijo? ¿Dos? ¿Dos quieres? ¿Cuatro? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Cómo es más de eso? No es más de cosa. Están gruesas esas tortillas y no crees que están igual que las otras. Ahí está. Déjenme enseñarles el huevo de arriba, cómo está. Miren. Vean, ya está el huevo, ¿verdad? Tampoco lo cocinen de más porque luego sabe muy mal el huevo tostado. O sea, se hace con la lumbre rápida y se apaga de volada para que esté rápido. Yo sé lo que les digo. Miren, esta belleza. ¿De qué se están riendo? Seis mil novecientos cincuenta y cinco ahí conectados. Se nota que no tienen nada que hacer. Beatriz Osuna, la receta de chorizo está en tu página. La receta de chorizo está en un video donde dice chorizo de puerco paso a paso. Está en YouTube. Está en Facebook, pero Facebook está revisando el video. No sé por qué. O será por, como dice mi hijo, que está saturado y no pueden subir tantas cosas, no sé. Voy a soltarlos, miren. ¿Ven qué belleza? Voy a soltarlos para echar la otra tortilla que tengo aquí. Ni modo. Necesito un camarógrafo profesional para que me ayude aquí, ¿verdad? Ahí está. Va a ser majo, que quiere cuatro el señor. Sírvete pues, chulo. Ahí me gusta el chorizo con papas, pero... Eso lo voy a hacer para la cena. Bueno, no esta cena, mañana. Mañana que es sábado. Hoy es viernes, ¿verdad? A ver. Hoy es viernes, creo. Isela Espino. Saludos desde Chicago. Saludos, chula. Saludos hasta Chicago. Quiero tomar café y ustedes están recargados de mi café. Olivia Rodriguez a... A vida real con los hijos. Por eso me encanta verte. Sí, es que así es la vida real. Ustedes quieren poner puras cosas bonitas. No es cierto. Eso no existe. Hay momentos buenos, hay momentos malos. No pasa nada, ¿eh? Ni modo, son los hijos. Es que los hijos, ¿sabes quiénes son los hijos? Son nuestros enemigos en otras vidas pasadas. Me los ponen de hijos para que los quiéramos. Acuérdense. Si no lo quieren ni de hijo, te lo ponen de marido. A ver si así. Y si no, te lo ponen de mamá. Te lo ponen de hermano, no sé. No la lleve volteado todavía. Tortillas de maíz recién hechas. Qué ricos. Miren nomás. Yo me lo voy a comer como en un taco, no en un plato. Acuérdate, Chola. A mí me gusta aplastarlas con el servilleta con manteca para que hagan el saborcito de la manteca de puerco. Ok. Así que no me estén criticando por eso. O critiquenme de toda manera, me vale madre. A ver, una untadita aquí de aceite. Otra más y ahí estuvo, ¿eh? Y me voy a poner a comer. A ver, deja de estar sonando la nariz. Martín, come. Quiero saber la comida, por eso me estoy sonando la... Es que no le sabe nada al bebé porque anda malito, pues, de la gripa. Primero le dio tos. No tenía, no tenía nada en la nariz. Ahora tiene con la nariz. No sé si sea coronavirus, lo que tenga, lo que chingados tenga, ¿verdad? Ahí está. Qué delicia. Tengo una última tortilla y ya. Me voy a poner a desayunar junto con ustedes, ¿eh? Usted ya está cenando, ¿verdad? Apúrate, chula. Beatriz Norela Tamayo. Nosotros terminamos de almorzar huevito con papas, miguitas al mexicana y unas tortillas de harina. Qué rico, chula. Pues sí. Acuérdense, tenemos todos el horario volteado para la chingada, ¿verdad? Yo sé. Yo sé eso. Son las circunstancias, pues, disfruten el momento, acuérdense. Descansen, 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 porque hay que abrir la putiza. No sabemos cómo vamos a encontrar el mundo después que salgamos de la casa. No sabemos cómo vamos a encontrar. No sabemos qué va a pasar. Relájense. Miren qué bonito se hinchó. Ahora sí, esta va a ser la última. Una plazadita así. Para que penetre la grasa. Miren qué belleza. Voy a poner este lado. Miren, miren qué chula. Esa es la última. Ahora sí lo voy a agarrar. Y me voy a servir un taco mientras estás a trotillar. Miren, me voy a servir un taquito yo. De huevo con chorizo. Este hay que lavarlo. Agua, para que se vaya lavando. Y aquí me voy a servir un burrito de huevo con chorizo, miren. Qué belleza. No ocupo que le eche chable chiltepín ni nada, porque le puse chile de árbol a eso, acuérdense. Ay, que la chingaba ese con la mano. Le puse chile de árbol y salió bastante enchiloso esto. Miren qué belleza. Acuérdate, chula. Mi resto de café. Acuérdate. A ver, güerita frías, híjole, ya se me antojó. Póngase a hacer, chula. Ahorita estamos con la nalga. Yo quizá ahí póngase a hacer cosas que nunca hacen y aprendan. Acuérdense que ya anda a perder, se aprende, no pasa nada. Empiecen con poquito. Me está viendo mi yerno. ¿Tienes hambre, chulo? Ya, menos voy a chipilearte también a ti, ¿ok? Mi yerno, José Amir. Saludos, mi vida. Besitos en el aquelito, ¿eh? Julia Ovalle. Hola, Cristina. Me gusta mucho tu manera de ser. No escribo mucho español. Gracias, chula. Miren, ojalá que se hinche esta tantito, para que vean cómo está el pedo. Belma Bailón, tu hijo no está lavándose las manos con jabón, agua. Oh, my God, no. ¿Cómo sabes qué? Martín, que no te lavaste las manos con jabón, dice. Ni está aquí, se fue ya a caminar el perro. ¿Dónde está este cabrón? Claro, no, no lo veo. Miren qué bonita se hizo. Ven, ahora sí lo voy a apagar. Vean qué belleza. Ven, miren nomás. Ok, es suficiente. Voy a quitar el comal aquí del caliente. Miren, está muy caliente esta madre. Voy a apagar esto. Tiene harta el sonido ese. Y me voy a comer este burrito, miren. Muero de hambre aquí donde me ven. Yo lo que me alquí se fue a caminar al perro. Y me voy a comer esto en frente de ustedes aquí. Mmm. 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 Está delicioso. Mmm. ¿Qué quieres? ¿Sabes qué tanto dice el sartén allá? Mmm. Ok. Ya vieron cómo está el pedo aquí. Voy a cortar el video ya, ok. La masa de las tortillas, ¿cómo la ama? Pues ustedes vieron cómo la masé, cabronas. Bien, Ibelis. Cristina, ahora sí vas a tener todo el tiempo para prestar tus platos. Para prestar. Raffio Campo Rojas, saludos hasta Costa Rica. La chiquis trejo y los frijoles. Yo no como frijoles, Chula, ¿eh? Como con muy pocas cosas frijoles. Con el desayuno nunca me gustan los frijoles, a mí la neta no. Muy temprano para frijoles. Mmm. Neta que sí saben muy buenas con tortillas de mi maíz recién hechas. Te lo juro por el osito mismo. Dice Mariela Márquez. ¿Qué dice, Chula? A ver, déjame leerte. Hablé de este desmadre que hay. ¿Qué? Hablé. Es que le puso acento y dice, hablé. ¿Qué crees que voy a pasar después? ¿Qué crees que va a pasar después? Pues no sé, mi hijita. Soy bruja, pero no sabe divina, ¿eh? Lo único que sí les digo es que se agarren los casones porque esto no va a ser muy fácil para nadie, ¿eh? Absolutamente para nadie va a ser muy fácil esto. Esto todavía le va a durar un ratito, ¿eh? Así es que relájense. Yo sé que mucha gente tiene que salir a trabajar porque ¿cómo le va a hacer? Pero si la otra gente no sabe qué van a vender o qué van a hacer, no sé. No me explico. Vamos a tener que comer monda, todo es muy suave. Mariluz López García. Mariluz López García. Cristina dijo ayer que iba a hablar del tema. Sí, pero a la tarde suele. Ahorita no, déjeme comer. ¿Ok? Ya lo voy a dejar. Este video yo no sé si se va a quedar en Facebook. Acuérdense que Facebook, no sé, está muy raro ahorita. Yo lo voy a subir al rato al YouTube y se lo quieren ver ahí porque en Facebook lo voy a subir y yo sé que no se va a subir. Algo le está pasando a estos chicos, ¿ok? Bye, bye. Saluditos y compartan. Compartan, pero no sé. No sé qué va a pasar. ¿Ok? Bye, bye. A la noche me conecto para decirles qué va a pasar según mi percepción, ¿ok? Según mi percepción, lo único que va a pasar es que todo va a cambiar para bien, ¿eh? Y eso sí se los juro por el osito bimbo. Esto tenía que pasar tarde o temprano porque estábamos cagando el palo. Todos estábamos cagando el palo. Todos, absolutamente todos. Acuérdense, ¿eh? Acuérdense que todo tiene consecuencias en la vida y esas son las consecuencias de lo que hemos estado haciendo por los últimos 20 años, ¿eh? Relájense. Ahora sí, nos vemos al rato. Por allá a la noche, ¿eh? Compartan, cabrones. Bye, bye.